La acupuntura es una rama de la medicina china que busca restablecer la salud de una persona por medio de la inserción de pequeñas agujas en unos puntos determinados del cuerpo que lo que hacen es restablecer la circulación armoniosa de la energía de la sangre en el cuerpo de una persona. Con la acupuntura podemos tratar casi de todo. Problemas músculos esqueléticos, enfermedades de los órganos internos, problemas emocionales. Pero lo más común es gente que busca tratamiento para el dolor, para el estrés, la ansiedad, etc. Para saber qué tipo de tratamiento necesita el paciente, la medicina china usa varios métodos de diagnóstico. La toma de pulso, la observación de la cara del paciente y sobre todo, muy importante es la entrevista clínica que nos permiten saber el estado de salud del paciente. Por lo general suele haber alivio al cabo de pocas sesiones. Depende de la persona y depende de la enfermedad que se esté tratando. Después de esta sesión de acupuntura me siento mucho más tranquila, más relajada y mucho más serena.